En Córdoba somos trabajo, somos las autopistas que se están terminando para seguir progresando. Córdoba-Río Cuarto, Córdoba-San Francisco, Tramo-Córdoba-Río Primero, Córdoba y El Progreso. Somos los 10 nuevos gasoductos que abarcan toda la provincia y que marcarán un antes y un después en cientos de localidades. Sí, un antes y un después. Porque donde llega el gas, llegan las industrias, llega el turismo, llegan las oportunidades. Córdoba somos el cierre del anillo de circunvalación con el nudo vial 14 y la finalización de la bajada del camino de las altas cumbres. Córdoba somos la continuación de la autovía a Carlos Paz, con su variante Costa Azul hasta Vialet-Massé y el nuevo puente que se hará sobre el lago San Roque. Somos las 400 aulas que se están construyendo como parte del programa Aurora y los ladrillos que van dándole forma a las 500 viviendas que reemplazarán ranchos para seguir combatiendo al Chagas. Somos empuje, de norte a sur, de este a oeste. Somos los 40.000 puestos de trabajo que estas obras están creando. Somos el avance en el acueducto Los Molinos Córdoba, los 700 kilómetros de rutas que se están pavimentando y los 1.200 que se están reacondicionando. Córdoba somos la iluminación y puesta en valor de nuestras iglesias y el centro histórico. Somos la nueva autovía sobre la ruta 9 Norte que une Jesús María con Córdoba. La refuncionalización de 17 hospitales en toda la provincia y las obras hídricas y viales para resolver los problemas de inundaciones en el sur y este de nuestro territorio. Los cordobeses no aflojamos, incluso cuando nos discriminaron redoblamos el esfuerzo y proyectamos obras que implicaron progreso. Y hoy somos todas estas obras que generan trabajo y somos todo ese trabajo que genera oportunidades. Oportunidades para todos y entre todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, buen comienzo de semana. Aquí estamos, una edición más de Noticiero Regional Cooperativo. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a Noticiero y bienvenidos al mes de abril. Hoy es el primer día, lunes de abril, donde tenemos muchísima información de lo que ocurrió el fin de semana en la ciudad de Morteros y también en la zona con la convocatoria que hubo acerca de la defensa de la democracia. Así es, y algunas cosas que nos van a quedar para mañana también. Bien, algunas cosas que no se hicieron. Se iba a hacer el acto por el día de concientización sobre autismo, que estaba previsto para el domingo 2 de abril. Obviamente, con semejante lluvia era imposible realizarlo. De paso, contanos ya rápidamente, Blen, ¿cuánto ha llovido el fin de semana? 90 milímetros. La verdad que 90 milímetros. Ha llovido muchísimo en el día de ayer. Bien, 90 milímetros. Una máxima hemos tenido en el día de hoy de 25 grados. Ese es el estado del tiempo de lo que hemos tenido en el día de hoy. Pero bueno, obviamente, tenemos la vigilia de Malvinas. Así es. Gracias a Dios se pudo hacer bien, de manera correcta, el sábado de la noche. Hubo gran convocatoria de gente. Pero bueno, antes de empezar, vamos a ver los títulos de las noticias de hoy. Los vemos. A la edad que tengo, encontré esta felicidad, no lo pensé nunca. Agradecerle a Dios y que por lo menos me ha dado esa suerte de encontrar a la mujer y que voy a pasar los últimos años con ella. Estoy muy contento de ver este lugar así. Por nuestros héroes, por lo que en estos 35 años nos han soportado y nos han ido dejando. 40 años que nos echamos la culpa uno con el otro. Y yo no sé ustedes, pero yo los voté para que se pongan de acuerdo y levanten el país de una vez por todas. Comenzamos con la información. Vamos a desandar lo que fue ocurriendo este fin de semana. Esta marcha, la del 1 de abril, la del día sábado, nace un poco a nivel nacional. Algunos dicen que la impulsó el gobierno y luego se retiró por las dudas de quedar expuestos y la convocatoria no era buena. Era una marcha que estaba planteada a nivel nacional, fundamentalmente en Capital Federal. Vamos a decir la verdad. Esta era una marcha que era importante para el gobierno a nivel Capital Federal. Querían la foto en la capital. Pero lo concreto es que a nivel local, Popo Llaveno se puso la mochila y dijo bueno, acá también tenemos que hacer una marcha en defensa de la democracia. Sin colores políticos, sin banderas políticas, con la bandera celeste y blanca, con la bandera argentina para defender las instituciones y defender la democracia. Y efectivamente, eso ocurrió. Eso ocurrió el sábado por la mañana en las intersecciones de la ruta 1 y 17. Ahora vamos a ver una crónica de lo que ocurrió el día sábado. El cruce de rutas 1 y 17 fue el lugar elegido donde se convocó a defender la democracia. Fue encabezada por el humorista y médico veterinario Popo Llaveno, quien dejó varios conceptos en su alocución. Asistieron más de 500 personas provenientes de toda la región. Yo viví en el año 76, la época de la dictadura, y yo sé lo que es perder la democracia. Yo sé lo que es que te entra un milico con un fusil y una linterna en el rancho, mientras estás durmiendo te apunte a la cabeza para ver qué estabas haciendo. Nunca me dijeron nada, gracias a Dios yo tenía todos los libros de estudio. Pero el cagazo no me lo quitó nadie. Esa democracia donde habíamos perdido y que si hoy pasara lo mismo no podríamos estar acá hablando. Esa democracia que logramos hace 40 años. Y yo verdaderamente no estoy muy conforme con lo que logramos en 40 años. Yo no sé ustedes, pero la pregunta que yo hago es, ¿mejoramos en seguridad, mejoramos en educación, mejoramos económicamente? Y pasamos, dimos el salto que necesita pasar, es dar este país que tiene todo para ser grande. 40 años que nos echamos la culpa uno con el otro. Y yo no sé ustedes, pero yo los voté para que se pongan de acuerdo y levanten el país de una vez por todas. No me importa quién es el presidente, no me importa quién es la presidenta. Total, sé que tiene que durar cuatro años y yo tengo lo único que puedo hacer para cambiar la situación es votar. No puedo hacer otra cosa y tenemos que defenderla, tenés que aguantarte los cuatro años, ¿entendés? Y tenés que corregir los errores y no tengas miedo a hacer cosas. Si te equivocás, bueno, le buscaremos la vuelta. Pero no te olvides de las prioridades. Luego el sacerdote de Colonia Viñón, Edgardo Senklusen, dejó su mensaje y entre lágrimas compartió la oración a Nuestra Señora de Luján. La fuerza es el argumento de los brutos. Las personas se entienden razonando, escuchando también al otro. El otro también existe, tiene sus derechos como lo tengo yo. Hoy vivimos en nuestra patria un momento muy difícil. Y también en Paraguay, en Venezuela, momentos muy graves. Parecería que no emprendimos la elección de allá del 76. No hay que voltear ningún gobierno. Fue votado. Que se lo aguante. Y el cambio puede venir en la próxima elección. Pero mientras tanto, no criticar, no estar reclamando siempre. Poner el hombro. Entre todos tenemos que salvar esto. Voy a terminar rezando a la Virgen de Luján, que es la única que nos puede ayudar en este momento de tanta confusión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad. El compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios. Para amar a todos sin excluir a nadie. Privilegiando a los pobres. Perdonando a los que nos ofenden. Aborreciendo el odio. Construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo. La alegría de la esperanza que no defrauda. Finalizado el acto, Llaveno se mostró conmovido por el apoyo de la gente y destacó que había personas de más de 50 localidades distintas. Aseguró que no volverá a impulsar una nueva convocatoria, pero así apoyará a quien decida concretarla. Por lo que yo calculo, había más de 50, 60 pueblos de lo alrededor. Habían mandado uno. O sea, mucho más de lo que nosotros esperábamos. Gracias a Dios fue con toda la educación que necesitamos. Todo como yo pensaba. Yo tenía mucho miedo. Pero bueno, el miedo se me va yendo cuando empiezo a decirme los sueños que yo tengo. ¿Te das cuenta? Así que creo que salió lindo. Y si no salió lindo, en total mañana igual nos van a pegar. Haya salido como sale. Igual alguno se va a encargar de cagarnos a palo. Pero vamos a seguir pensando que la democracia depende de la educación de nuestros hijos y de lo que dice la Constitución Argentina. Yo no quiero la grieta. Yo no quiero más la grieta. Yo creo que este país está en condiciones de no tener una grieta. Para eso tenemos que darle de comida a los que tienen hambre, trabajo a los que no tienen trabajo. Pero el gobierno también tiene que hacer leyes como para que vos puedas dar trabajo. ¿Te molestó por allí o veías venir que por ahí podía venir un palo de vueltas, para decirlo de alguna manera, y gente que por ahí piensa distinto, que te atacó en las redes sociales? Sí, sí, yo sabía. No me lo esperaba, ¿no? Pero bueno, me atacaron de una forma muy rara porque me trataron de golpista, de que yo maltraté a la presidenta. Jamás lo hice, lo juro, por mi hija y por mis nietas. No sé, porque se nota que no me conoce. Y a lo mejor está dolido, es una persona que ha sufrido mucho y bueno, se quiso descargar aprovechando esta circunstancia para sacarse un poco de bronca y decir sus verdades, que también tienen que ser escuchadas. Yo puse mi granito de arena, ahora vuelvo a Valtelina, vuelvo a ser el veterinario, ya estuve toda la semana sin dormir, con la presión al 18. Y bueno, lo hará otro. Yo di el puntapié inicial y después otro lo hará y iremos a apoyar a otro y bueno, para que este país cambie. Esta era la convocatoria. Sábado, mediodía, ya se estaba haciendo la finalización, se estaban haciendo los discursos y algunas cositas para resaltar. Y la parte más emotiva, que fue allí las palabras del Padre Se Inclusen, es la primera vez que veo a un padre emocionándose hasta las lágrimas en una oración. La verdad que nunca lo había visto y de hecho se lo comentaba al Popo Llaveno allí recién cuando le hacíamos la nota que una parte ustedes acaban de ver. Como decía allí el Graf, cerca de 500 personas, quizás un poquito más, para los más optimistas, un poco menos para los pesimistas, pero hubo una buena convocatoria, sábado a la mañana, 11 y media de la mañana, se hizo la lectura de este documento con la palabra allí del Popo Llaveno, del Padre Se Inclusen, y luego nosotros lo entrevistamos al Popo, que fue el impulsor y que hace referencia a cómo fue agredido por allí, no por mucha gente, pero sí por personas por allí vinculadas al Frente para la Victoria, que lo habían tratado de golpista, de dictador, o que en su momento, en la época de la 125, la discusión de la 125, cuando el gobierno se enfrenta con el campo, habría dicho él algunas menciones negativas y agresivas hacia la presidenta, cosa que el propio Llaveno la admitió. Nosotros la semana pasada no nos hicimos eco de eso porque era una discusión más de redes sociales que de medios de comunicación, y a veces está bueno mantenerse al margen porque no hace la cosa. En todo caso, si alguno de los dos tenía algo que hacer, nos tendría que haber convocado y llamado a los medios de comunicación, como era algo de redes sociales, y allí se mezcla todo, porque en las redes y en el Facebook uno le dijo, que el otro le contesta, que el otro le dice, se mezcla todo, y nos parecía importante tomar distancia de eso, hacer las imágenes tal como le hicimos y hablar con el organizador. Así es, hubo muchísima gente presente, trabajadores, productores, y también el propio intendente de la ciudad de Mortero, José Bría, que hablamos con él y también con algunos productores. Convencido, la verdad, de estar acompañando a esta movida, no convocada por ningún partido político. Popo Llaveno es una muy buena persona, fundamentalmente, lo conozco hace muchos años como médico, no me olvido de su solidaridad cuando yo era director del hospital y él era el primer artista que venía al Festival de Solidarios. Pudimos comprar un generador cuando se nos cortaba la luz gracias a también su acción solidaria. Creo que es muy importante sentir que está cambiando la cosa en la Argentina, que los vecinos, que los argentinos, que el hombre de a pie, no solo siente que la democracia irá a votar una vez cada tanto, sino también que es participar. Así que, puede estar de acuerdo o no, pero sin duda que esta participación espontánea, autoconvocada por vecinos de la Argentina, en este caso vecinos de esta región, merece mi apoyo. No creo, no tengo ningún tipo de duda de que la democracia no está en juego, que el gobierno nacional, que cambiemos ahora los cuatro años que le delegó el país, pero sin duda este tipo de acciones me parece que son importantísimas. Todo, lo digo siempre, todos, todos los argentinos tenemos algo más para dar para que nuestro país sea diferente y sea mejor. El cambio está dentro de cada uno. Coincidemos con Popo en ese sentido. De Colonia Las Pichanas, que está más o menos 100 kilómetros de aquí al oeste. La pregunta va a parecer obvia, pero ¿por qué se acercó hasta aquí? La respuesta es obvia también. Yo creo que nos merecemos un acto todos, un acto de este tipo, así de esta manera, desde tanto sentimiento es necesario, es necesario porque yo creo que salimos muy reconfortados después. De los oradores, de los dos, del Padre Seinclusen, que yo lo conozco, y bueno, y del Popo, por supuesto. Yo creo que a todos nos hace bien juntarnos de vez en cuando. Así como fue hace varios años, en el 2008, que un sector, el sector nuestro, se tuvo que juntar. Hoy nos juntamos, el sector nuestro, el agropecuario, el tambero, todo. Más gente creo que acá es también de alguna localidad. Es necesario una cosa de estas. Y ojalá que nunca más haga falta estas cosas, que solo sigamos todos sin tener que manifestarnos para reforzar algo. Que la democracia se consolide una buena vez y los que piensan de distinto, por favor, que se calmen, total, si tienen hábito que los votos dirán cómo va a ser esto. Venimos precisamente porque es casi una obligación venir para la defensa de la democracia, digamos, por lo que se puede conocer, ¿no es cierto? No sé si será tan así, pero creo que no está de más venir en un acto que es precisamente para unir un poco a toda la sociedad, a los argentinos. Así que creo que está muy bien a haber llegado. Principalmente en defensa de las instituciones y de la República. Me parece excelente esta convocatoria de Popo Llaveno porque tenemos que salir a manifestarnos los que pensamos, no sé si de otra manera, pero queremos la unión de todos los argentinos, la única manera de que el país salga adelante. Excelente fue el acto para mí. Bueno, esto era lo que ocurría el día sábado que al margen de tener una convocatoria en la región también lo tuvo en diferentes ciudades importantes del país como en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe y obviamente también en Capital Federal. Exactamente, era precisamente la foto que necesitaba el gobierno. Pero bueno, vamos a dejar atrás este primer bloque. Esto ocurría el día sábado. Vamos a tener en un reto más lo que ocurría ya el sábado a la tardecita, ya el sábado a la noche en realidad con la vigilia del 2 de abril con el homenaje que le rindió la ciudad de morteros a los excombatientes y a los caídos en Malvinas. Lo que ocurría, lo que estaba previsto para el domingo del día del autismo, día de concientización del autismo, vamos a estar averiguando en estos días para ver si se pasa para la semana que viene que era en principio el plan principal, ¿no? Lo decíamos el día viernes. El domingo próximo. Que si no se podía hacer este domingo se pasaba para el domingo que viene y ya lo vamos a estar confirmando. Y en un ratito también vamos a tener, nos vamos a adherir a la semana de la salud a través del municipio que nos ha invitado a adherirnos. Vamos a tener todos los días una nota sobre salud y la primera va a ser en el día de hoy. Primera pausa, ya volvemos. Y el día menos pensado Yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz No me olvides nunca dijo Un día le encuentre el grito tatuado el corazón Diez rosas en la mano Sus ojos llenos de llanto y de pastillas Se llenó Era tanto lo que le... Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita Eso es Centro Asistencial Estar en sanatorios laboratorios centros de imágenes farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero Eso es Centro Asistencial Centro Asistencial Medicina Privada Con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance En Morteros Encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar Hablemos de autismo La falta de conocimiento acerca del autismo es alarmante En el mundo uno de cada 70 niños tiene autismo El autismo se incrementa el 17% cada año y se manifiesta en los tres primeros años de vida Se ven afectadas las relaciones sociales la conducta la integración sensorial y la comunicación social Puede ser que no comprendan las conductas y reacciones del autismo Es una forma distinta de procesar la información y los ritmos Las personas con autismo no viven en el mundo viven en el mundo No están desconectados solo están concentrados en sus propias ideas El autismo no es una enfermedad es una manera distinta de ver la vida es una forma de ser y sentir No lo llames autista tener autismo no lo define como persona No lo subeniles son personas con talento y desafíos como vos y como yo No estimatices Ellos entienden más de lo que hablan se dan cuenta más de lo que crees Vos podés ayudar a cambiar la realidad Necesitamos gente tolerante Necesitamos gente de corazón A través de la sensibilización logramos ser más influyentes Formate Conocer Involucrate Cambiemos la forma de ver las cosas para que las cosas cambien de forma Levantemos la voz por aquellos que no pueden hablemos de autismo Este mes de abril aproximado de autismo hablemos de autismo Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades Cobertura Nacional Y en Uruguay Paraguay Brasil y Cuba Compras a través de Internet Financiación hasta 24 cuotas Promociones especiales todo el año Acceso a tu resumen por mail Pago mínimo Abono Mediante débito automático en tu cuenta y en nuestra sede sin costo de emisión ni renovación Con el respaldo y la atención de siempre Conocer los beneficios en Italia 617 o llamanos al 03562 4042 76 o 4042 78 Mutual San Jorge y Milmar Siempre cerca suyo Este año crece es más y suma más 941 premios 17 millones de pesos líder en dinero en efectivo premio mayor 3 millones obtenga su adhesión adhiérase ya y gane Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 40 44 55 y haga realidad sus sueños 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 el Este de Mutual 9 de Julio de Morteros Yo elegí Durlock porque es lo más práctico moderno y me cambió la casa en muy poco tiempo ¿Por qué es muy limpio? Más económico y trabajaron muy bien los chicos Remis es el topo Servicio de atención las 24 horas Unidades seguras y confortables Menos espera y precio justo Pedí tu móvil al 40 40 90 40 43 00 o 4 29 100 Whatsapp 15 45 93 93 Y no te olvides de darle me gusta a nuestro Facebook y de bajarte la aplicación desde la tienda Play Store Remis es el topo Estamos ahí Abrimos el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo con una nota realmente hermosa la verdad me gusta mucho presentarla ¿por qué? porque en estos tiempos donde vivimos muy alocadamente donde ya no creemos tanto en el amor donde el avance en las tecnologías por ahí hacen impersonal a veces un poco el vínculo bueno estas dos personas decidieron apostar al amor y casarse Exactamente para en las rotativas como decía el negro al menos porque esta es la gran noticia más allá de que tenemos mucho para compartir esta es una noticia distinta es de esas que hacen creer por supuesto en el amor y que el amor llega en cualquier momento y por cualquier medio en este caso llegó por las redes sociales Así es hablamos con María y Carlos que bueno nos cuentan cómo se conocieron A la edad que tengo encontré esta felicidad no lo pensé nunca Agradecerle a Dios y que por lo menos me ha dado esa suerte de encontrar a la mujer que voy a pasar los últimos años con ella Ella de Morteros Él de San Rafael Mendoza Los protagonistas de esta conmovedora historia tienen 74 y 77 años Lo distanciaban 900 kilómetros Por medio de las redes sociales comenzó una amistad que finalizará uniendo sus vidas Como el refrán lo dice la tercera es la vencida Y así fue Carlos en su última visita a Morteros le propuso casamiento y María aceptó inmediatamente Contraerán matrimonio el próximo 22 de abril Más allá de esta historia de amor destacamos el lado positivo de esta herramienta tecnológica que permitió la unión de estas dos personas Me llegó la solicitud de amistad la acepté y después empezamos a escribirlo y un día ella me pregunta ¿vos tenés cámara? Le digo sí, tengo cámara y dice bueno, voy a poner la cámara charlamos con la cámara Entonces puse la cámara y ella también ahí los conocimos ya por la cámara ya los veíamos y ahí charlábamos por la cámara todos los días todos los días en la mañana y tarde ¿cuándo comenzó esto? ¿cuándo usted acepta la solicitud? Ya hacen cosas de dos años y medio más o menos dos años y medio ya largo así que bueno conversamos ¿Usted le envió la solicitud? ¿por qué? Ah, porque quería tener amigos Que no sean de morteros Que no sean de morteros conocer otras cosas como se me chateaba con personas de México de no sé de dónde son con señoras también una amistad así grupal Él es muy respetuoso eso es lo que le gustó a mi familia siempre me respetó tanto del lado de él como el mío los dos nos respetamos así que se fue como amigo y dos veces lo hizo de venir e irse como amigo este y pasó la tercera vez se dio por vencida La tercera fue la vencida ¿qué pasó? en la tercera A la tercera vez bueno ya ya había que iba para largo Eran más que amigos Éramos más que amigos va, amigos quería hacer algo más de amigos viste y yo me siento muy solo conmovido en mi casa solo y ella también conmovida sola en la casa entonces le propuse que los casáramos y por lo menos viví los últimos años que los queda juntos viste y poder disfrutar de los últimos años que tenemos paseando que sé conociendo ¿cómo se lo propuso? obviamente le dije yo bueno ya ya que los conocemos tanto los queremos porque yo la quería y ella me quería a mí y entonces le dije bueno si quiere que los casáramos y ella no no se hizo roger enseguida nomás dijo que sí no, no pensé dos veces porque también yo me sentía sola y me sentía acompañada con él muy bien acompañada así que no no sé no me costó nada pero ahora me cuesta creer no, no no puedo creer que me voy a casar no estoy todavía no estoy no caigo en lo que estoy haciendo ¿ya pusieron fecha? ya está la fecha ya voy a hablar malcura ya están todos los pasos hechos ¿cuál es la fecha? 22 de abril a las 10 de la noche este en la parroquia ¿cómo se llama la parroquia? la señora de la sucia ¿qué opina su familia? ¿qué opina? todo bien recontento recontento todo ¿y su familia? y los míos también dice mientras yo sea feliz ellos son felices todos contentos todos tan felices así que nosotros más que felices a la edad que tengo encontré esta felicidad no lo pensé nunca agradecerle a Dios y que por lo menos me ha dado esa suerte de encontrar a la mujer y que voy a pasar los últimos años con ella que linda historia hermosa para seguir apostando al amor y no perder las esperanzas exactamente no perder las esperanzas y saber creo que ya lo habíamos dicho en su momento las tecnologías sirven claro que sí sirven bien utilizadas y en este caso la han utilizado muy bien y bueno van a compartir muchos años por delante así es muchos años por delante y por supuesto si nos invitan vamos a estar ahí con las cámaras el 20 el 22 de abril vamos a estar todos festejando esto creo que sí creo que acá hay que celebrar el amor entre María y Carlos que apuestan así es bien vamos a cambiar de tema vamos a meternos lo que ocurrió el sábado a la noche a partir de las 21 horas tal como estaba previsto se realizó la vigilia por Malvinas la vigilia del 2 de abril para homenajear a los caídos a los que están a los que fueron la idea como siempre es mantener viva la memoria mantener vivo aquello que pasó y que ojalá no vuelva a ocurrir nunca más dentro de la dictadura también tenemos que hablar de una guerra y la guerra de Malvinas sin duda que ha marcado a fuego la historia reciente de nuestro país nos metemos un poquito en la crónica de lo que ocurría el sábado por la noche a partir de las 21 horas aquí en la ciudad de Morteros y seguramente esto pasaba también en muchísimos puntos del país Morteros y toda la República Argentina homenajeaba a los caídos y a los veteranos de guerra de Malvinas pasaron 35 años para algunos y sobre todo para ellos parece que fue ayer el recuerdo de Malvinas sigue vivo en cada mirada en cada suspiro y en cada abrazo Morteros honró la memoria de los caídos y homenajeó a los que hoy tienen la profunda responsabilidad de mantener vivo el recuerdo de Malvinas con una excelente convocatoria la vigilia del 2 de abril se desarrolló con absoluta normalidad y como si fuera una devolución por la tormenta que impidió su realización el año pasado esta vez la noche fue inmejorable desde las 21 el escenario se llenó de emoción con cada uno de los artistas que dedicaron sus canciones y con los que participaron con sus poemas cartas y palabras dedicadas a los excombatientes porque el amor que él tiene por sus Malvinas es el mismo amor que sentimos nosotros por ellas porque desde chicos fuimos educados y criados con sus valores con su manera de hablarnos de ellas de lo que vivió que para muchos no significa nada porque es algo del pasado o porque ya es historia no estamos reunidos para recuperar las islas estamos reunidos para brindarle homenajes a ellos tanto a nuestro padre como a todos los excombatientes que lucharon por ellas por eso volvemos a agradecerte por todo lo que nos das día a día y decirte que estamos orgullosos de tener un papá excombatiente y te aseguramos que como vos lo hiciste y lo seguís haciendo nosotros tus hijos nos vamos a encargar de que nunca se olviden de esta fecha porque aún es una fecha más en el calendario el 2 de abril es una fecha de orgullo y honor a ustedes a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas por los que fueron los que volvieron y los que quedaron custodiándolas viva la patria yo era lo que nadie más quería hacer yo fui donde nadie más quería ir yo terminé lo que nadie más quería empezar yo nunca pedí algo a lo que nunca dan nada yo miré al terror a la cara yo sentí ese escalofrido de temor cuando llegue mi hora yo podré decir a los demás que estoy orgulloso de ser lo que he sido un soldado argentino no te olvides de mí patria querida no te olvides de mí que di la vida hoy mi cuerpo descansa en nuestras islas al grito de Malvinas argentinas jamás me consideres un NN pues yo tengo un nombre y un apellido fui un soldado que defendió a su patria enfrentando el imperio enfurecido no te olvides de mí patria querida que yo sigo luchando aún vencido para vos papá que sos mi orgullo te amo hoy mi corazón está perdón estoy muy contento de ver este lugar así por nuestros héroes por lo que en estos 35 años nos han soportado y nos han ido dejando por mis camaradas que en estos días hemos estado trabajando muy duro para organizar esto y la verdad que estamos muy satisfechos de de haberlo logrado y bueno a todos a todos los que están presentes muchas gracias la emoción es muy fuerte ustedes se encargaron de que nosotros nos demos cuenta de lo que fue Malvinas ustedes son los responsables que después de 35 años dejaron de combatir contra los británicos y dejaron de combatir contra el olvido la indiferencia la incomprensión el agradecimiento es eterno y acá está el pueblo está su pueblo orgulloso hoy de ser el intendente de esta ciudad que transita y comparte día a día con héroes igual que los que quedaron también quiero que sepan que en el consejo deliberante los concejales tienen prontamente para aprobar una ordenanza donde una calle del sur de la ciudad de nuestro sur morterense va a llevar el nombre de héroes de Malvinas y eso tiene que ver con ustedes el homenaje siguió con una ofrenda floral que fue colocada en el espacio para la memoria y monumento a los caídos en Malvinas con la simbólica llama eterna para homenajear a los caídos en las islas y con el izamiento de la bandera argentina y de la ciudad este fue un nuevo homenaje una sencilla pero siempre insuficiente de evolución por lo que dieron este puñado de jóvenes por nuestra bandera y recordando también que 649 almas cayeron bajo fuego enemigo pero otro número que para algunos es superior a los 400 se quitaron la vida víctimas del olvido de la desidia y del abandono del propio estado argentino bien un número que asusta y nos hace quedar bastante mal a nosotros como partes también del estado argentino casi la misma cantidad de gente que cayó en Malvinas cayó aquí en nuestro territorio hay algunos aseguran que son más de 500 otros hablan ya de cerca de mil las personas los excombatientes que se suicidaron luego de finalizada la guerra y se suicidaron acá en nuestro país en el continente no había ninguna guerra y ya no había dictadura sin embargo el estado nacional somos parte de ello no nos podemos obligar y la sociedad en general la sociedad en general como parte del estado miró para otro lado y muchos de ellos no tuvieron la contención que merecían así que esto es algo de lo que también tenemos que recordar porque también somos responsables como sociedad para terminar sí disculpame una cosita la verdad que la convocatoria de gente fue excelente fue maravilloso la emoción que se vivió allí y uno podía conversar allí con los excombatientes con los chicos que organizaron la verdad que estaban todos súper emocionados en el caso del Chavo Ruiz que su hija leyó allí un poema la hija de Marcelo Valdisone que también él forma parte ya como protagonista como primera vez aquí en la ciudad de Morteros que también recibió la emoción de parte de su hija que hizo un poema mucha emoción y algunas cositas para destacar me llama la atención por allí las ausencias el 2 de abril no tiene color político el 2 de abril no es ni de un partido político ni de una gestión el 2 de abril es de todos los argentinos y aquellos por allí que estuvieron en otras vigilias o en otros actos cuando la gestión era de otro partido tendrían que también haber estado aquí el 2 de abril no tiene color político cada uno sabrá a qué me refiero con esto cuando hablo de que hubo muchas ausencias muchas ausencias porque no hubo representantes y podríamos haberlo tenido del poder legislativo provincial aquí en Morteros del poder judicial también aquí en Morteros concejales no había estaban los concejales sí del oficialismo pero ninguno de la oposición y la verdad que el 2 de abril no tiene color político esto hay que aclararlo hay que aclararlo ojalá algún día podamos hacer un acto como el que se hizo tan bien como se hizo pero sin color político ni de los que están ni de los que se fueron que solamente en el escenario esté el escudo de la ciudad de Morteros y la bandera argentina eso sería madurez absoluta así es y tampoco ausencias simplemente eso es un dato que por allí observando me llamó un poco la atención y bueno a los excombatientes ya se los dije todos ellos el otro el sábado por la noche yo también me emocioné muchísimo me parece que hay que estar al lado de ellos y mañana vamos a hacer otras notitas así es dejamos para mañana para darle el lugar que se merece hablamos con dos excombatientes Jorge Raca que nos cuenta que va a escribir un libro acerca de todo lo que vivió y también de Miguel Galoto que va a recibir al doctor Oscar Rojas que fue aquella persona que le sacó la foto que ha sido famosa a nivel nacional nos vamos a tomar el tiempo mañana porque hoy tenemos mucho para contarles todavía para poner esta nota extensa como realmente ellos se merecen por eso la hemos dejado para el día martes nos vamos a la segunda pausa que es con nosotros que ya volvemos ya venimos pasan las horas pasan los días las noches excesos que corren de más amores ajenos que no ponen freno historias pasadas que no hay que olvidar la gran promoción tiro federal morderos asociate y ganar salen todos los premios consultas al 03562 40 2436 40 30 55 o con los promotores de venta con la gran promoción de tiro federal vas a ganar entre todos seguimos haciendo una ciudad inclusiva el gobierno de la ciudad trabaja para que más gente acceda a su vivienda el sistema habitar lleva entregadas 12 casas y más gente se sigue sumando y con el programa mejor vivir cumplieron el sueño de la casa propia 25 familias juntos el gobierno y los vecinos de Brickman hacemos una ciudad mejor para todos gobierno de la ciudad de Brickman porque ellos fueron quienes nos educaron con amor nos mostraron el camino para ser personas honestas y con valores bajaron nuestra fiebre y nos cuidaron cuando teníamos alguna dolencia también estuvieron a nuestro lado para celebrar nuestros triunfos hoy es el turno de darles a ellos una calidad de vida responsable en residencia La Matilde contamos con un staff de profesionales especializado para cada abuelo cuidadoras médicos enfermeras kinesiólogos fonaudiólogos psicólogos peluquera manicura y pedicura labor terapista nutricionista y profesor de educación física y recreación visitanos en nuestra única dirección sobre calle padre Jorge Isaac 743 en Brickman recordá los abuelos necesitan que les brindemos los mejores cuidados 12 de 3 1 2 1 2 3 3 2 4 4 6 9 10 11 12 13 Noticias Caracol El viernes 7 es el día mundial de la salud. Hablamos con Daniel Raca, director del hospital, y que nos cuenta en realidad las actividades que van a realizar durante esta semana. El viernes 7 es el día mundial de la salud. Entonces la dirección de salud acá de la municipalidad decidió hacer pequeños micros todos los días hablando sobre distintos temas de salud. Hoy vamos a hablar sobre alimentación saludable y sobre vacunaciones. De todos los temas van a ser apuntando a la prevención de la salud. Vimos que era una oportunidad como para darle a conocer a la gente todo sobre la prevención en salud. Cuando pensamos en prevenir enfermedades con la alimentación siempre tenemos que pensar a lo largo de todo el ciclo vital, desde el momento de la gestación, de un embarazo hasta la edad adulta, de que cada etapa es diferente y va a tener distintos requerimientos nutricionales y diferentes cuidados. Pero en general también tenemos que pensar cuál es nuestro objetivo, qué es lo que principalmente tenemos que prevenir con esta alimentación saludable. Nosotros en Argentina hoy tenemos una tendencia creciente con aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Tenemos mayor impacto de hipertensión, diabetes, enfermedades cerebrovasculares que son la principal causa de muerte en nuestro país. Y nuestros datos locales muestran que en la ciudad de Morteros también nosotros compartimos esa tendencia. Es importante tener en cuenta que es mucho más fácil generar un hábito nuevo que cambiar uno viejo. Entonces por eso es clave que durante el momento del embarazo la mujer preste atención al desarrollo de un embarazo saludable, a que tenga una buena ganancia de peso, a suplementar con hierro y ácido fólico que son nutrientes esenciales durante el embarazo y que en realidad hay mucha carencia y entonces se suplementa. La suplementación es universal, en el hospital se brinda el suplemento de ácido fólico y hierro y también en el caso de personas que tienen obras sociales es importante que se lo pidan a su médico particular de que le indique la suplementación o si es necesario o no. Después durante los primeros seis meses es muy importante trabajar en la promoción de la lactancia materna, incluso la alimentación del niño en los primeros meses. A partir de los seis meses el niño ya empieza a consumir alimentos emisorios. Es muy importante también acompañar a las familias y es a las familias porque como la mujer también trabaja, si no es la mamá la que se puede ocupar es importante que el papá o algún abuelo o alguien se ocupe de la alimentación de ese niño, de que sea progresiva y que acompañe el desarrollo del sistema digestivo y renal del bebé para potenciar la salud de ese niño. Las vacunaciones es muy importante en los niños, es algo que es una obligación que tiene el padre de llevar a sus hijos a que reciban sus vacunas correspondientes. Hay algunos cambios, este 2017 que se empezó, que empezamos a trabajar a partir del primero de enero. Voy a hablar un poquito de las vacunas que se incorporó al carnet nacional de vacunación y las edades donde hay que vacunarse. Una vacuna importante y que se esperaba mucho por el precio que tiene es la Membeo. Te la digo con el nombre comercial, digamos es una vacuna que protege contra la meningitis. Ya tenemos incorporada con la Prevenar 13, pero esta es como que englobaría la cepa que falta para poder cubrir esta enfermedad. Es una vacuna que son tres dosis para que haga el efecto deseado, que son a los tres meses, cinco y al año y medio. ¿Quién va a recibir esta vacuna? Cuando sale una vacunación nueva, los que estudian, la gente hacen un corte. Es todos los nacidos el primero de noviembre del 2016, es decir, que cumplen sus tres meses en el transcurso de enero. De ahí en adelante va a estar incorporada al carnet. Y esta misma vacunita, la Membeo, se va a vacunar también una dosis única en los niños de 11 años que cumplan este año. La corte es los niños del 2006 en adelante. El otro cambio que hay a los 11 años es el HPV. Se venía trabajando con las niñas, todas las niñas nacidas en el 2001 en adelante ya tienen incorporadas sus dosis de HPV. Y faltaban los varones. Entonces ahora, todos los nacidos en el 2006 en adelante, los varones también van a contar con la dosis de HPV, que son dos dosis separadas de seis meses. Hoy en día, los niños entrando a la adolescencia de a los 11 años cuentan con tres vacunas. Que es la triple bacteriana celular, que protege contra tétano, difteria y tos convulsa. Que es la que reemplaza los 16, HPV en dos dosis separadas de seis meses y una dosis de Membeo. Son tres vacunas que van a contar tantos varones como nenas. Y la Membeo también se va a incorporar para los que cumplan tres meses en enero de ahí en adelante. En la Membeo hay un problema a nivel nacional, donde las dosis las mandan, o sea, se tenía que mandar una X cantidad. Es una cadena eso de la Nación, pasa a Córdoba y así sucesivamente hasta que llega a nuestra localidad. Hay dosis reducida. Entonces por ahí puede pasar que vayan al hospital y no esté en ese momento esa dosis de vacuna. Es la única que tenemos en dosis reducida. La vacuna antirepal vamos a empezar esta semana a vacunar lo que es el equipo de salud. No hay grandes cambios a lo que son los años anteriores con las cepas y el grupo. Es decir, no hay cambio en los grupos que tienen que vacunarse. Tenemos que cumplir un protocolo, si se puede decir, y son las personas que tienen que recibir su vacuna y es importante que así sea. En este caso todo el personal de salud va a tener disponible su vacuna. La embarazada, requisito fundamental, los niños de seis meses a dos años es obligación y que cuenten con las dos dosis correspondientes. Separada de 30 días, las estadísticas están bajísimas en niños y de seis meses a dos años son los que están más expuestos al virus. Y de tres años a 64 años, acá es como que son los que realmente la necesitan y tengan una patología. Por ejemplo, se me ocurre la diabetes. Se presenta con un certificado médico y va a tener la vacuna. Y los mayores de 65 años van a tener la vacuna también antirepal, no importa si tienen o no obra social. Bien, nos vamos al deporte. Juanca, ¿cómo estás? Joaquín, bien, bien. ¿Cómo ha pasado su fin de semana? Muy bien. ¿Mojado? Mojado, sí, el domingo la verdad que me estuvo para el olvido, pero bueno, el sábado fuimos a patear un ratito y uno veterano. Es importante eso. ¿Cómo te golpearon? Yo golpeado. Dos a dos. Bien. No, muy bien, muy bien. De atrás siempre lo corrimos el partido, pero bien no. ¿Primera fecha perdieron? La primera no, no, no. Dos victorias y una empate. Ah, vienen bien. Cambié de equipo, estoy en Roca. Ah, yo te buscaba en Jorge Luguer. Traidor. Bueno, el fin de semana, el viernes en realidad, las cámaras de Marcos Colman y Claudio Urquía estuvieron allí en Bell, en el club, un hermoso club. La verdad que tanto en fútbol como en básquet, bueno, son un poco medidos a la hora de disputar torneos. De por sí se bajaron el año pasado, salieron campeón del torneo, no quisieron jugar al torneo federal. Exacto. En esta el que gane sigue, ¿eh? Claro, exactamente. Pero en este año, bueno, no podían hacer eso. Igualmente 9 fue quien pasó la final y terminó ganando. En fútbol, en el básquet tiene dos estadios preciosos. Aquí estamos viendo las imágenes de lo que fue con cámara propia. Estuvimos allí presentes en Belville, en lo que ha sido la victoria. El 9 de Mortero es una importantísima. La victoria estaba ahí, 9, tenía que ganar. El que perdía se quedaba en el camino y fue el Celeste Morterense, quien se terminó quedando con el partido 70 por 61. Se metió en la gran final, el 9, y esto termina siendo, obviamente, histórico también para el equipo de Coronel. El Conti con 21, 22 Machuca del local fue el goleador, Conti 21 y Rosti con 20 fueron quienes fueron los máximos anotadores. Un buen partido de 9, quien llegó a sacar una diferencia de 15 puntos en el último cuarto. Durmió un poquito allí, se le pusieron a 3, un triple de cabrera, hizo de que baje un poquito la tensión y que 9 pueda trabajar el final del partido. El final, hablamos con los protagonistas, Rosti y el Pachi Coronel, esto dijeron. Sabíamos que Vélez es un equipo muy bueno, que no se cae nunca, que saca 10, 12 y siguen buscando el juego, siguen intentando, cambiando la táctica y yendo. Tienen, por momentos, mucha capacidad de gol y en 2 segundos te revierten 10 puntos en contra. Y bueno, lo bueno, lo importante es que mantuvimos la paciencia cuando se nos pusieron ahí. Pudimos jugar un poquito más ordenado, tratar de buscar al que mejor posicionado estaba y bueno, tratar de tomar los mejores tiros. Me parece que ahí estuvo la clave. Quizá al final nos apresuramos mucho, pero bueno, la verdad que es un quinto juego, se juega mucho con el corazón y a veces se te va un poquito la cabeza. Creo que tuvimos un rival en frente muy duro, que si te relajaba 2 o 3 minutos con esas pérdidas de balones, que te querés morir. Parece que el mundo se cae encima y en ese momento creo que mostramos madurez y tuvimos paciencia para podernos recuperar. Era más que nada un partido anímico, era un partido anímico porque estaba lleno de emoción, estaba lleno de tensión. Entonces, el que mejor supiera manejar esas emociones, creo que y tuviera más calmo en esa parte final, se lo iba a llevar. Y así fue, como nunca creo que en el último minuto estuve bastante tranquilo. Y nada, pero creo que muchos minutos de ellos, hice una semana dura, de recuperación más que nada. Se ajustaron muy pocas cosas y había que estar tranquilos. Y trabajarlo, trabajarlo porque era un rival grandísimo. Muy bien, excelente lo del 9 de morteros, el equipo de Coronel. Clarito, Coronel, es un partido anímico este, lo ganaron. Ahora, llegan quizás con el tiempo de trabajo un poco apretados, digo, en comparación con el 9 de Río Tercero, que eligió en seguida de la serie y pudo descansar. Pero, son al mejor de 7. Lo negativo para 9 es que tienen la desventaja de localidad. La ventaja localidad la tiene el equipo de Río Tercero. O sea que comienza este viernes y el domingo en Río Tercero. Exactamente. Bueno, hay que destacar también que el Celeste jugó 98-99 contra el Banco de Córdoba y había perdido las finales. 2003-2004 con Banda Norte de Río Cuarto, también la perdió. Y 2014-2015 con A. Meguino de Villa María. Tiene la posibilidad el Celeste en la cuarta chance en la final de poder ganar y meterse en el torneo federal. El objetivo es ese. Ojalá se le pueda dar al Celeste. Ojalá, ojalá. Ya vamos a estar en los próximos días, viviendo un poquito la previa. También tenemos TNA, que eso va a ser el día jueves, con un nuevo horario. Será a las 21 horas. 21 horas. 21 horas. Así que el jueves, apenas termina el Noticiero Regional Cooperativo, nos vamos directamente, vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible, porque están muy juntitos los horarios. Y, bueno, obviamente queremos estar, por supuesto, acompañando a Tiro. Y vamos a hacer todo lo posible para acompañar a 9 en esta serie final. Me interesa. Estamos tratando ahí de ajustar algunas cositas técnicas. Para poder acompañar también a 9 de julio en esta etapa tan importante que ojalá finalmente se le pueda dar este año. Jueves 21, sábado 20.30. Son los horarios de Tiro frente a Oberán. Los dos primeros juegos que se juegan aquí en Morteros. El jueves, 5 minutos más, 21.05. Vamos a ver. Que nos den un poquito. Vamos a decir, muchachos, esperen, aguanten. Claro. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el básquetbol. No se pierda, hablemos de básquet esta semana. Listo, gracias, Juan K. Nos vemos. ¿Qué tenemos? Antes de irnos a la pausa, le vamos a mostrar los números de las quinielas. Primer sorteo nacional a cabeza, 5.750. Provincia de Buenos Aires, 0.556. Y Córdoba, 0.556. En el sorteo matutino, nacional a cabeza, 3.000. Provincia de Buenos Aires, 9.768. Y Provincia de Córdoba, igual que en Buenos Aires, ya que no hubo sorteos. Y en el sorteo vespertino, nacional a cabeza, 8.885. Provincia de Buenos Aires, 8.439. Y Córdoba, 4.483. Nos vamos a la última pausa y quédese con nosotros que ya seguimos con más información. ¡Gracias! 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 Tu mejor día es un día a lactear. LACTEAR, el mejor queso argentino. Viajar, ¡qué felicidad! Y con Turismo Morteros, sabes que elegís seguridad y la garantía de un viaje placentero. Los planes para abril, mayo y junio son, Semana Santa en Cataratas. Este año Pascua tiene sabor a maravilla del mundo. Cinco días de excursiones, visitas y un mundo de sensaciones en Iguazú. El trece de mayo vamos a Rosario y Victoria. Navegaremos el río en Catamarán. Haremos City Tour, casino y centro histórico. Y las mini vacaciones continúan. El dieciséis de junio viajamos a Mendoza y anticipamos el invierno en una de las ciudades más bellas de la Argentina. ¡Disfruta la vida! Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Boulevard Yrigoyen 1321. Morteros. Cero tres cinco seis dos. Cuatrocientos veintidós cuatrocientos setenta. Cero tres cinco seis cuatro quince cincuenta y seis noventa cuarenta y ocho. Viaja seguro. Viaja feliz con Turismo Morteros. El nueve en obras. Asociación Deportiva Nueve de Julio. Planificamos, proyectamos, cumplimos. En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular. ITB, de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro. Evite multas. Inspección técnica vehicular. Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno al teléfono 03562-403430 o en su nueva dirección. Boulevard Belgrano 1344. Frente YPF. Morteros. ¿Para qué me trae un pato? No, no, Popo. Lo uso como excusa para salir de mi casa. Lo que quiero saber, ¿ya salió la gran promoción? Pero ya salió, Aníbal. Este año es de otro planeta. 20 millones en premios, 3 departamentos, 10 autos 0 kilómetro y 13 millones en efectivo. Chau, nos vemos. Chau. Chau. Es de otro planeta, ¿no? La gran promoción, Aníbal. Sí, sí, también, también. La gran promoción regional es de otro planeta. 0800 555 8322. La gran promoción. Estamos de fiesta y en una muy especial. Y para el 2017, el año del centenario, tenemos muchos descuentos y sorteos mensuales. 100 años con el mismo nombre, mismo lugar y mismo rubro. Gracias a ustedes, logramos este gran objetivo. La confianza por siempre. Abrimos el último bloque de Noticiero Regional Cooperativo y lo hacemos con información municipal porque el viernes pasado se entregaron subsidios a diferentes escuelas de morteros y también de la región para que compren material didáctico. Vamos a ver imágenes de lo que ocurría el viernes por la mañana en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Morteros. Estos fondos van a ser destinados para material didáctico. Es una operatoria que se viene haciendo desde el año pasado. Este año lo volvemos a hacer, como vos dijiste, alcanzando a todos los colegios de la ciudad y de la zona rural. De esta manera pensamos que podemos aportar para que cada alumno tenga el material didáctico que necesita. Este año se ha aumentado el monto en un 20, un 25% respecto al año pasado, llegando aproximadamente a 53.700 pesos. Tiene que ver con acciones que van apoyando fuertemente la educación con esta convicción de que la educación está primero, con esta convicción de que la educación nos hace libres, nos permite progresar y con la firme convicción también de llegarle a cada uno de los niños que concurren a los establecimientos educativos. ¿El monto se distribuye en cantidades iguales o tiene que ver con la cantidad de población de cada escuela? No, tiene que ver con la cantidad de población de cada escuela. Hay escuelas que han recibido montos cercanos a los 5.000 pesos y otras a 1.700, pero tiene que ver con la matrícula que tienen. Esas son las encargadas de hacer la distribución de este monto de acuerdo a la necesidad específica de sus alumnos, ¿verdad? Ellas eligen aquí. Así es, así es, Julieta. Y recalco que son fondos municipales. Estos son de las arcas del municipio. También recién hablábamos que hay fondos provinciales que están destinados al mantenimiento de edilicio y también con fondos municipales se hace el aporte de los grupos de apoyo a los alumnos de los distintos colegios. Vamos llegando al final de esta edición de Noticiero Regional Cooperativo y como siempre les contamos cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Noticiero Regional Cooperativo Esas son imágenes del día de hoy donde había muchísima niebla a la mañana tempranito. Para mañana martes se pronostica el cielo parcialmente nublado, la mínima de 17 y una máxima de 25 grados. Mejoran las condiciones para miércoles y jueves. Para miércoles cielo despejado, 18 la mínima, 29 la máxima. Para el día jueves el cielo también despejado, la mínima de 15 y una máxima de 30 grados. ¿A no guardar la ropa de verano todavía? No, no, no. Y ahí como ya vemos para el día jueves la amplitud térmica será un poquito más amplia, eso significa que habrá menos humedad. Pero el sábado vi ahí en el pronóstico, no quiero ser malo, pero ahí... No hay muy buenas noticias para viernes y sábado. No, no, lamentablemente habría lluvias nuevamente para el fin de semana, pero bueno, todavía falta mucho y últimamente la actualización diaria de los pronósticos cambia mucho todo. Así que solamente vamos hasta el jueves. Hasta el jueves, nos anticipamos hasta el jueves. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, nos reencontramos con las noticias mañana a las 20 horas. Gracias. 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 Gracias.